Buenas a todos, aquí estamos para el canal de Latin UEO. Estamos con el top 16 del YCS Brasil, Joaquín Koch, en el cual logró estar 7-0 y después perdió las dos últimas, pero logró entrar en el puesto 13. Bueno, Joaquín, ¿qué jugaste? Pepe. Pepe, ¿qué tal te sentiste con el deck? Es bueno, es un deck bastante consistente, tiene unas cuantas brickeadas de vez en cuando, pero ahí sí, es muy bueno. Machap contra Cosmo, ¿cómo te fue? Gané dos, perdió dos y en el top me ganó un combo. Ah, ya, bueno, pasemos al deck profile. Al otro lado. Perdón. Tres de la Coslayer. Ya. Tres espejitos. Ya. Tres planitas. Ya. Un hat tricker. Ya. Dos trick clowns. Tres yagler. Ya. Un serpiente. ¿Qué tal te fusiona la serpiente? Me dio la escala un duelo, solo un duelo, pero en el top intenté usarla para darle atención a mi bicho, pero no es tan buena. No es tan buena. Es un tarje más. No, no lo sacaría porque es un tarje más para el fralip. Ah, ya, ok. Pero no es la carta. Ah, ya. Centric. Gigabyte. ¿Qué tal el Gigabyte? Es bueno. Te ayuda a hacer ejercicio gratis, es un tarje más para el Kalimps y Shirok. Mucho. Dos Camaleones. No. Eh, dos Half Nights. ¿Qué tal el Half Nights? Correr los dos. Algunos juegan a uno. Eh, jugaría a uno, pero me ha pasado casi en el que robo el amarillo y luego rompo, robo la trampa. La mágica que lo fusiona, entonces es carta muerta. Por eso sí, jugué a robo. Hola, hola, Jotín. Yo me voy a hacer preguntas. Oye, ¿qué tal el Half Nights? Oye, ¿qué tal el Half Nights? De pronto, o sea, no es tan bueno en el meta, pero... Ah, el mismo Half Nights es condición. Ah, ya. Condición de doble. ¿Por qué me jugaste el Tendoro? Bueno. El robar dos en primera banda es muy malo. Sí, como le pasó a Gerardo que se quedó fuera del top por robar tres. Por robar tres, ajá. Sí. Esos son los monstruos, ok. Vamos a los monstruos. Criple de Weary. Criple de Bigly. Un Foolish. Debería ser súper, pero con cosas de fin a favor, así creo. Tengo dos distancillas. Tres Half Stars. Ya. Eres el súper. Los tifones. ¿Qué tal el tifón? Ah, muy bueno. Eh, con un Cosmo que se te da y contra el Miro Machin, puede ser el Weary Knight. En el rey. Este es bueno. Claro. Un valiente Enferi. ¿Y? ¿Ya? Y un con el igual. Sí. Las trampas de transformación. Esa no salió, es que sirve. Claro. Es un 40 cartas, ¿cierto? Sí, vale. Ahora Electra. Ya. Ahora Electra. Ahí está. Ahí está. Ah, sí, ahí, ahí, ahí. Omega. Ya. Star Wars. ¿Qué tal el Star Wars? Eh, es bueno para proteger tu Imperia en Iron Wall, pero al final me doy cuenta que el Scarlet es mejor. Sí. Dos y Mr. Ya. Dos a la siguiente. Mmm. Dos nueve. Ya. ¿Y cómo? ¿Qué tal? Mmm, payasito. Ya. ¿Qué tal? Ah, es bueno. ¿Y el segundo? Me dejé llevar dos, pero dije, no es mucho, ahí el Scarlet está muy ocupado. Además que cuando lo bajas es un Space, tal, y más que... Sí, sí, como que sí. Le bajas uno, pulseas una trampa, regresa y lo vas a bajar y buscas el Villabyte. Un Avis Dealer. Ya. ¿Qué tal? Doble Light Wolf. Mmm. Un Castel. Ya. Un D-Gusto. Un D-Gusto. Ah, que debería de ser, no? Está arriba de mi cuarto. Deja de decir tanta mierda, deja de decir tanta mierda y responda un momento. Ese, ¿por qué juegas tanto de este? No, no, o sea, yo sé que el deck está bastante orientado por ser el Back Row, pero cuando tú usas desvaneados monstruos péndulos para ser en sí, eventualmente te empieza a quedar sin recursos y tu X-Track no se hierra. ¿Cómo te funciona esto? Ah, esto es muy bueno porque lo puedes hacer combo, hay veces en que rompes el lado, traes Juggler, o traes Hat-Tricker, y haces normal Juggler, es gratis, Raiden, Tricker, haces un péndulo y tienes los dos. Está ahí porque destruye... Y porque es necesario, muchas veces. Ah. O, a veces, te haces uno, como dije, y luego haces el 9, y haces el segundo. Ah. Y luego haces, depende de los libros. Exactamente. Ajá. No es tan difícil bajar esa mierda. Ja. Ya, ¿el Side-Dec? Ah... Dos Quimera Tech. Ya. Dos Denko. ¿Qué tal el Denko? Eh, me hizo ganar muchas cosas. Un Cosmo mexicano. Ah, ok. Dale. Un Silver Dragon. Ya. Y dos Drey. Ah, ok. El Drey lo ya hace por escalas. Ah, ok. Este... Raiden. Raiden. Mmm. Segundo Eccentric. Ya. Tiffon. Ya. Raiden. Ya. Raiden. Ya. Y triple Iron Wall. ¿Qué tal? Ah... No sé, pero... Me di cuenta que existen Nome es mucho mejor para un deck que te mata en un turno. Claro. Esto no sirve muchas veces. ¿Qué tal es la interacción del Iron Wall con... Ya... ¿Damash? ¿Damash? ¿Qué tal? Eh... No me fastidio hasta en top. En top, efectivo. Me fastidio contra... Matthew. Ya. No puede ser jugador. Ah, ya. ¿Cuándo? ¿Ya hablaron de las rondas o solo? No, no, no. ¿Cuáles fueron tus rondas? Eh... Cuéntalo, Joaquín. Jugaste... Nueve rondas. Quedaste siete dos. Y solo para estas las dos últimas, ¿cierto? Sí. ¿Qué? ¿Contra quién los jugaste? Eh... Primera ronda satelar. ¿Ya? Es una ronda satelar. ¿Ya? Es una ronda satelar. Es una ronda satelar. Cuarta ronda satelar. Quinta ronda cosmo. Sexta ronda cosmo. Séptima ronda... Magic Specter. Y las últimas cosmo. Ah, ya. ¿Seguro que dejaron que fueron 5 satelar? No, no. Fueron 4. Ah, no. No, no. Si, me acuerdo que le gane un mexicano. Le gane a uno que era brasileño. Ah, ya. Le gane... Me perdí contra Matthew que era segundo. Y perdí contra... El Perono que quedó tercero. Ah, ah, ah. O Soles que quedó tercero. Saludos a José. Saludos a José. Saludos a José. Me abrió Dios. Sabe que me abrió Dios. Me abriste muy bien. Histe 20 fechas en su turno. ¿Qué tal? ¿Qué no es el top? ¿Quedaste el top 16? Sí, sí. Perdí de nuevo contra Matthew. ¿Qué tal su juego? ¿Qué tal su juego? Eh... En rondas... Ya le había ganado. Sí, estoy seguro que le había ganado. Pero... Cometí un error y me hicieron cingulos. Sí. ¿En el top qué tal quedaron? Y... En el top... Abrimos mal los dos. Y ahí... Él robó la... Padwitch. Y me volteó la basura. Ah, ok. Yo abrí con dos amarillos. Dos duelos. Entonces, no había mucho que hacer. Ya. ¿Un saludo a quién? A... Joshua. Que sin... Salverrey. Que sin él no tenía los masquets. Ya. A Luaisa, con el que practiqué toda la noche antes del regional. Sí. Y... A toda la gente que se quedó en el Hotel Donalú. Ah, muy bien. Ya. Un saludo gigante y felicitaciones por el top. No. 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 ¡Gracias!